Unas 600 personas disfrutaron en el Palacio de la Cultura de Medellín del desfile de la diseñadora colombiana Joana Ortiz que inauguró Colombia Moda 2019, la feria más importante del sector textil confecciones del país. Con la colección Crucero 2020 llamada Caprice, la diseñadora caleña proyectó en sus vestidos un aire alegre, tropical, fresco y espontáneo, destinado a una mujer aventurera y un poco rebelde, así como en muestra de apoyo a las mujeres cabeza de familia. Diseños de cintura marcada han recordado a la silueta de los años 80, abundando tonos como el ocre, amarillo o negro, mezclándose con un componente gráfico y una amplia gama de prints inspirados en la obra del artista Ellsworth Kelly. Los procesos creativos de Joana Ortiz han permitido a su compañía posicionarse como una de las más destacadas del país, pues genera 313 puestos de trabajo directos en Cali, produjo 3.000 prendas en 2014 y espera este año fabricar al menos 28.000. Colombia Moda abrirá este martes sus puertas al público y se extenderá hasta el próximo 25 de julio, dando paso de esta forma a su edición número 30 en la que hace una apuesta por la Cuarta Revolución Industrial y las nuevas tecnologías.